Los ciudadanos de los Palacios y Villafranca, al igual que los del resto del país, tenemos una nueva cita electoral el próximo 28 de mayo. En esta ocasión la cita con las urnas será de índole local. Estos comicios municipales centrarán la temática del programa de televisión Los Palacios a debate, que se emitirá mañana miércoles 17 de mayo sobre las 10 y 20 de la noche, después del informativo, justo detrás del espacio gratuito dedicado a la campaña electoral. Para esta importante cita, Televisión Los Palacios contará con la presencia de los candidatos de los partidos que cuentan con representación en el Pleno Municipal. Por tanto, a este a debate especial elecciones municipales vendrán los candidatos a la Alcaldía de Los Palacios y Villafranca por el Partido Popular, Rafael Ruiz, y por el Partido Socialista, Juan Diego Valverde. Además del candidato a la reelección por Izquierda y Progreso, Izquierda Unidad, Juan Manuel Valle. Los tres candidatos, casi en el ecuador de la campaña electoral, acuden a esta cita con los espectadores de Televisión Los Palacios para hacer balance del último mandato y acercar a los ciudadanos sus respectivos programas electorales, así como sus propuestas en temáticas tan diversas como las políticas sociales, desarrollo rural, economía y empleo, infraestructuras y viviendas, entre otras.